Otra vez por aquí ya, hoy si ya en el propio día Ahí tenemos a Alec también, ahí está en las redes sociales, el cuñado ¿Qué pasó cuñada? Hola ¿Qué tal? Bien ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo siente este día hoy? ¿Qué está estrenando? ¿Qué está estrenando cuñada? Esta es la doña que está estrenando Enseñame los zapatos, Cami Quiero ver tus zapatos ¿Los zapatos? ¡Qué chido tus zapatos! Y por aquí está la señora esposa, ¿qué tal? ¿Qué niña? ¿Cómo estás? Más o menos Más o menos, ¿ya te sentí mejor? Altito ¿Y la gripe? Ah, no, ahí está Ahí está ¿Ya se va a servir el primero o todavía no? Otro ratito ¿Otro ratito? Está bien Vamos a seguir por aquí Hola, ¿qué tal? Tenemos visita por acá Hola ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Blanca de Gómez Blanca de Gómez Tenemos aquí a Blanquita ¿Verdad? La tía Leti La tía Leti Digámosle pues ya de un solo Venga por acá Vamos a ir a visitar a esta gente Aquí están Observando ahí el árbol navideño ¿Qué están observando? ¿Qué tal? Buenas noches Buenas, buenas ¿Qué tal? Aquí estamos Ahí está con la niña Marta Niña Marta, ¿qué tal? La suegra, bien Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien Es el del árbol navideño ¿Tiene visita hoy? Sí 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 Ahí está, preséntelo pues Preséntelo Ahí está, ahí anda la camilita Ya la camilita ya famosa Ya apareció en varios videos por ahí Hola, hola, niña Mila ¿Vale a mandar un video? Ven ¿Y qué tal el 24 pues? No, mi mamí visitándola aquí Siempre con aquí la sobrinita comiendo de todo, eh Está bien, está bien Está bueno que no se olvide de venir Y por ahí tenemos el musicón al fondo Y el amigo ahí, ¿qué dice? ¿Qué cuenta? Estamos feliz celebrando Mire que no lo ha presentado ahí la suegra Presente el hombre ¿Cómo no? Quiero presente que es mi yerno Ajá, ¿cuál es el nombre del yerno? Antonio Antonio Antonio, ¿qué tal don Antonio? ¿Cómo le va? Mire que somos tocayo usted y yo Somos tocayo, ahí andamos compartiendo el nombre ¿Qué tal? ¿Visitando a la suegra por aquí este día? Sí, visitándola aquí Mucho bueno Sí, mire y los panes con chumpe Ya, ya, ya se comió un par por ahí Sí, ya Ya empezaron Está bien Los salvadoreños los panes Ahí está, me parece Y las amargas no van a ver amargas hoy Por ahí vienen Por ahí vienen Por ahí vienen Están helándose ahorita Sí Pues mire que bien Aquí estamos nosotros entonces celebrando Ahí tenemos la música Tenemos el arbolito navideño Las visitas, ¿verdad? Ahí están las visitas aquí Celebrando como buen salvadoreño, ¿verdad? Este... Su canal El Salvador Live Jk Y estamos, mire aquí Ah, no, hombre Si aquí no es Híjole Miren, ve Ahí nos está modelando los regalos navideños Ya, ve O sea que dentro de un par de horas Ya va a comenzar a abrirlos, pues Vamos a abrirlo Está bien Mire, y todos esos panes ¿Qué los vamos a hacer, pues? Los vamos a comer también Sí, ahí está listo ya el pollo Ya está listo el pollo en la olla Ahí está Ya vamos a empezar entonces A preparar un par, ¿verdad? Pues sí Las traguitas aladas Ah, no, hombre Ahí están ya las heladitas, pa Pues sí, entonces Seguimos por acá celebrando Ahí tenemos la música Tenemos a la familia No hay nada mejor Que estar aquí celebrando Con la familia, ¿verdad? Sí Y el cuñado, ¿qué cuenta? El conceso No, hombre, tan temprano, cuñado Don Cristian Ya reclamo, Cristian Dígame, dígame, ¿cuál es el reclamo? El reclamo A mí me trata como visitar los oficinas No, hombre, don Cristian Usted ya Es que ellos Porque vienen Una vez allá al tiempo Cada diciembre Cada diciembre No, vienen En el año vienen Pero O sea, los tomamos así Que En forma especial No, hombre, don Cristian Ya es de la familia Si el caje Todos los fines de semana Pasa por aquí Vamos a decir que sí No, hombre, don Cristian Ahí estamos, hombre ¿Y qué pasó? ¿Servimos el otro O no lo servimos? Pero El otro que me lo sirva con hielo Porque así es Ah, no, hombre Si es que es lo que vamos a hacer ahorita Ahí está el hielo Ahí Ajá Uno a la roca Un este Un Vamos a servir Un este Un heladito Bueno Despidiéndonos ya Unas palabras Ahí para Para despedir el video Y el Y ya la noche buena Ya para terminar Porque de aquí Ya no vamos a seguir grabando Vamos a grabar Hasta el siguiente día Es que yo creo que Usted ya no va a grabar Lo van a grabar Mejor bien dicho No, yo no Yo ¿Dentro de cuándo? Ando tranquilo Dentro de una hora Una hora otra vez Bueno Vamos a despedir Entonces Que tengan una feliz navidad Toda la familia Regrano Sandoval Y Gómez Y Gómez Y Argueta Y Vamos a aprovechar Y manda un saludo Tiene familia por allá En algún lado O amigos Que la puedan ver En otro país Claro que sí La familia ahí Rosario López Celsa Tinera Están en Houston Y en Virginia Bueno miren Aquí tenemos a los esposos Entonces celebrando Ahí con la Con la suegra ¿Verdad? ¿Cómo es? William William Cardoza Sí Pero no sabía También a William Cardoza Se le saluda Con mucho cariño Aquí De parte de la niña Martita también Que su tía Lo quiere mucho Dice Muy bien Muy bien Bueno